Yo pregunto y el Perú responde ¿Cómo se llama el conquistador? David Calizaya Yujas Yo soy el conquistador de chiquillas muy bonitas Por donde quieran que vaya, tengo una luna muy hermosa Yo soy el conquistador de chiquillas primorosas Por donde quieran que vaya, tengo una luna muy hermosa Soy un cantante por suerte, tengo mujeres por doquier Y les entrego mi corazón cantándole a mis amores Soy un viajero por suerte, tengo mujeres por doquier Y les entrego mi corazón cantándole a mis amores Y va a Bolivia con guistachoditas ¡Va Chile! Las muchachas se mueren por él Estando en el Perú Toda la quinceañera quiere estar a su lado Yo soy el conquistador de chiquillas muy bonitas Por donde quieran que vaya, tengo una luna muy hermosa Yo soy el conquistador de chiquillas primorosas Por donde quieran que vaya, tengo una luna muy hermosa Soy un cantante por suerte, tengo mujeres por doquier Y les entrego mi corazón cantándole a mis amores Soy un viajero por suerte, tengo mujeres por doquier Y les entrego mi corazón cantándole a mis amores Las solteritas entre la flor De mi cariñito quieren gozar En las casaditas quieren saber Cuál es el secreto de mi amor Las solteritas entre la flor De mi cariñito quieren gozar En las casaditas quieren saber Cuál es el secreto de mi amor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Oye David Cuál es tu secreto pues hombre Para tener tantos amores ¿Qué dicen Julián Mellido y Elías Picón? Así, 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 así Muévete, 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 muévete Vaya Para David Producciones Múて Má, má, vacila tal Má, máy, vacila tal Má, máy, vacila tal No, má, dél, eso es David Técala, 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 tócala La mano arriba Las manos arriba Las manos arriba Así, así, así Muévete un poquito más Muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más Suavecito Vamos Valentín, José, Cliver David, oye César Conquistadores, conquistadores del arpa ¡Jajai!